¿Qué tal? Y bienvenidos a catamarcaesnoticia.com.ar. Le presentamos ahora los títulos más destacados para esta jornada en Catamarca. Lo operaron tras más de seis meses internado. Luego de la nota que realizáramos la semana pasada en el Hospital San Juan Bautista, con un grupo de familiares de pacientes de traumatología quejándose por el atraso de las cirugías, hoy fue operado uno de ellos. Ahora su familia agradece por la intermediación del canal. Salud paralizada por deudas y promesas incumplidas. Trabajadores contratados del Ministerio de Salud no soportaron más y hasta perdieron el miedo de protestar y parar. Por tal motivo, más de 25 empleados decidieron hoy convocar a medidas de fuerza para la semana que viene. Comenzaron los del Plan Nacer, pero se extenderá por todo el Ministerio. Buscará la corona que deja Solange Aquino. Anoche se llevó a cabo la elección de la reina de la capital, que será representante en la próxima fiesta nacional del poncho y que competirá junto a las seleccionadas de todos los departamentos. El salón exequial Soria se vio colmado por la familia de las chicas que pasearon su beces a por el escenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!